Gracias a las personas Gracias a las personas que, de una manera mezquina, y creo que estoy siendo bastante benevolente, han querido ensuciar, han querido maltratar el trabajo que se ha estado realizando desde que este gobierno asumió su posición en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de esta pandemia, a lo que tiene que ver con la adquisición de las vacunas, a que nosotros como país no hayamos tenido ningún colapso sanitario en este gobierno que encabece el presidente Luis Abinader. Yo creo que es momento para que esos mezquinos, esas personas que incluso, me voy a atrever a decir, que han querido que tengamos algún tipo de eventualidad, que tengamos números negativos para poder decir, yo se los dije, o yo dije que iba a ser así, pues se atreven a desear y a presagiar hasta cierto punto, pues números negativos y que se den este tipo de situaciones que, gracias a Dios, en República Dominicana no hemos tenido. En el día de hoy, en República Dominicana, pues pasa a categoría 2, en manejo a nivel de COVID, esto importantísimo que el Departamento de Estado en Estados Unidos, pues nos haya otorgado a República Dominicana, la única en Latinoamérica con esta posición, por su buen manejo en esta pandemia, por el manejo que le ha dado al COVID-19. Nosotros como país necesitamos que Estados Unidos, pues hagan esa mejora de categoría, porque así recibimos con toda la de la ley a esos ciudadanos norteamericanos, y por supuesto sabemos lo que influye, pues esta categoría 2 en otros países del mundo. Importante resaltar, ser justos, el trabajo realizado con este plan de vacunación en República Dominicana. Sin este exitoso plan de vacunación, sin la adquisición de las vacunas a tiempo, sin falta de vacunas en ningún momento, nosotros no estuviéramos hoy siendo el único país en todo el Caribe que tiene esta categoría 2 en manejo de COVID, dando la seguridad a nuestros turistas de que aquí el COVID-19 está bajo control. Definitivamente, aunque muchos quisieran que no fuera así, el presidente Luis Abinadera ha tenido un manejo excelente, excepcional del COVID-19. Sí, muchos puntos sueltos en su momento, muchos puntitos a resolver, pero se fueron resolviendo en su justa medida. Nunca tuvimos escasez de vacuna, todo lo contrario, hay un gran grupo que quiso criticar que tuviésemos una gran cantidad en stock y tuviéramos que donar un gesto más hermoso todavía que República Dominicana, pues pase, ceda estas vacunas a otros países que sí la necesitan. Entonces, definitivamente que tenemos que celebrar en doble partida, celebrar que fuimos colocados, que fuimos elevados a categoría 2, en manejo de COVID, lo que es seguro que nos va a facilitar, nos va a otorgar una gran cantidad de turistas visitantes a nuestro país, porque esto le da seguridad, esto le da tranquilidad, pero también hay que celebrar, porque es un hecho y por esto quiero enlazar esta decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos con el manejo que ha realizado el presidente de la República, sin dejar de lado nunca al Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, el Ministerio de Turismo y el Gabinete de Turismo. Gracias a nuestros dominicanos y nuestras dominicanas que fueron a vacunarse, que asumieron su responsabilidad de colocarse su vacuna, nosotros hoy estamos en una posición única a nivel del Caribe, estamos en una posición privilegiada y podemos decir que República Dominicana, que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, es un modelo a seguir en manejo de COVID para otras naciones. Es un hecho, es una realidad, aunque muchos quizás no quieran aceptarla de una manera mezquina. Decir, decir, que es importante que nosotros mantengamos como el norte, por supuesto, colocar segunda, tercera dosis si es necesario en todo el país. Ese tiene que ser el norte del dominicano, ese tiene que seguir siendo el empeño que tenga que poner el gobierno de la República, por supuesto, el Ministerio de Salud. Faltan unos cuantos por vacunar, pero hemos avanzado y de qué manera. Recuerden que con el éxito del plan de vacunación, con el éxito del buen manejo de esta pandemia en República Dominicana, a nivel de hospitales, a nivel de unidad de cuidados intensivos, esto se puede ver, se puede evidenciar, por supuesto, en la economía de la República Dominicana, cuando nosotros recibimos más y más turistas. Mientras más seguro es el país, en medio de una pandemia que arropa a todo el mundo, más va a crecer y más se podrá recuperar nuestra economía. Eso es un hecho. Hay que apostar y hay que seguir apostando al plan de vacunación. Hasta que ese 65%, 64% que tiene la primera dosis, llegue a un 80, 90%. Que ese 54, 56% que tiene colocada la segunda dosis, llegue también a un 80, un 90%. Tenemos que hacerlo por nosotros. Tenemos que hacerlo por la economía de nuestro país. Tenemos que hacerlo para que este tipo de buenas noticias sigan llenándonos de orgullo. Porque esto es un premio de todo el país. Sí, encabezado por el presidente de la República. Que se ha manifestado en todos los sentidos de querer mantener un plan de vacunación exitoso, de mantenernos siempre con vacunas disponibles para todo el país y también para nuestros hermanos de media isla Haití. Pero también, señores, hay que recalcar y resaltar responsablemente el manejo de los hospitales en República Dominicana. No ha habido ningún colapso sanitario. No hemos tenido faltas de cama en unidades de cuidados intensivos. No hemos tenido denuncias, creo que me atrevería a decir que muy pocas y ya no las recuerdo, de situaciones de manejo de COVID en habitaciones, hemos tenido un buen y exitoso manejo en lo que tiene que ver con el COVID-19 en República Dominicana. Y por esto hoy, pues recibimos esta buena noticia de parte de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que por supuesto, señores, la credibilidad que va de la mano con la parte de salud pública, del Departamento Interno de Salud Pública de Estados Unidos, es quien nos avala como un país seguro para visitar, como un destino seguro, porque tiene un excelente manejo en cuanto al COVID-19 se refiere. Y esto es gracias al trabajo que ha realizado el presidente de la República, Luisa Binader, en conjunto con el Gabinete de Salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo. Nos queda a nosotros seguir vacunándonos, seguir protegiéndonos y seguir recibiendo a nuestros turistas y brindarles la mayor seguridad, la mejor sonrisa y, por supuesto, seguir trabajando para que nuestra economía se recupere. Pero es indudable que gracias al exitoso plan de vacunación de República Dominicana, la economía va a ir surgiendo, va a ir levantándose. Y nosotros, dentro de poco, vamos a poder decir que vamos a estar a nivel de años anteriores y quizás por encima de otros años. Gracias.